A bailar todo se dijo con Ancha. A mover la cabecita. ¿Cómo está gringo? ¿Qué tal? Buen día, qué gusto nuevamente. Igualmente, Lidia Chávez está con nosotros, ella es la conductora justamente de un espacio importante que se difunde aquí los fines de semana, seguidita nos va a adelantar su su programación, nos va a contar cómo le fue con Nena Ceballos. Exacto. ¿Qué ha pasado el fin de semana? Exacto. Fiesta popular, así es como se llama el. Fiesta mayor. Fiesta mayor, perdón, mil disculpas. Pero está dentro de las fiestas populares. Pero claro que sí. Por eso es mayor. Exacto. Bienvenida, Lidia, qué gusto. Muchísimas gracias, gringo. Hoy acá estamos al ritmo de la cuya huada porque voy a hablarle de un evento muy importante que se ha vivido este pasado, estos pasados días en esta semana exactamente el cuatro de octubre. Se vivió, gringo, la festividad de San Francisco de Asís, patrono de los trabajadores en carne vacuno. Este pasado martes fue su festividad, una entrada, un preste singular, ya que solamente participan solteros y solteras. Y algo que llamó la atención hace muchos años atrás, porque es una tradición de la familia vacuna, es que las hermosas cholitas, que son solteras, tienen una gran cantidad de joyería dentro del pecho, en el corazón, donde lleva el traje de la cuya agua, y anillos por todos los dedos. Así que es una fiesta, mire, mire, es una fiesta de poderío económico, y solamente bailan hijas de los carniceros. Así se baila la fiesta de nuestros hermanos carniceros, la cuya agua, cuatro de octubre, una tradición que año tras año va realizándose, y bueno, esto empezó hace muchos años atrás. La limitación solo tienen que ser hijas de carniceros y solteras y solteros, nadie más puede bailar, restringido para ellos. Aquí se hace la demostración del poderío económico, y aquí es cuando, si se podría decir popularmente, se transan futuros matrimonios entre la familia carnicera, ¿no? Ajá. Y el poderío económico, ahí está la huila. Pero ahí hay una infiltrada con su guaguita en la espalda, o es un muñeco. No, es que las personas que bailan con la con la indumentaria de la huila son personas que están con el traje, son varones, que se ponen el traje de la huila, que es el traje que acompaña dentro de de lo que es la cuya aguada. La huila es un personaje dentro de lo que es la cuya aguada. Así que ahí está, esto se ha vivido el pasado. ¿Cuándo fue esto? El martes. El martes. El pasado martes. ¿Y dónde lo hicieron? Acá en la iglesia San Francisco de Asís, en pleno centro de la ciudad de La Paz, cada cuatro de octubre, nuestros hermanos carniceros. ¿Y es solamente esta danza? Solamente es cuya aguada. Una nada más, es un preste que se la vive cada año, y los carniceros, pues, la festejan como se deben de hacer, ¿no? Con bombos y platillos, son de la cuya aguada, y es una tradición muy bonita que se la mantiene, mantiene año tras año aquí en la ciudad de La Paz, y lo que le decía, mire, mire esos corazones llenos de joyas, las manos. ¿Pero es oro chino o es oro verdadero? No, oro, 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 oro entre oro y plata, una demostración y un, del poderío económico que tienen las familias carniceras. Hay ese corazón así, a ojo de buen cubero, ¿cuántito puede costarte un corazón así? Ay, no sé, tendríamos que pesar las joyas, porque sería por peso, porque es lleno total, y los anillos que llevan en cada dedo. No les alcanzan los dedos para tanto anillo. No, no, para nada, ¿no? Así que solamente los hijos de carniceros pueden bailar. Ahora, ¿por qué? Se pone una, una, con una, con una máscara, ¿no? Sí, es que es por el COVID, ¿por qué? Esta es la cuya aguada antigua, este es el traje de la cuya aguada antigua, es el traje, por eso se pone. Mire, mire. Ah, no, olvídate. Y cada una de estas hermosas cholitas, baila al lado, su seguridad también está cuidándoles allá. Pero imagínate. Porque si no, ahí está, ¿qué tal? Esta festividad. O sea, ¿cuidan a la cholita o a las joyas? ¿A quién cuidan? A las dos cosas. Porque solteritas también. Ah, no, olvídate, entonces, doble seguridad. Doble seguridad. Esta festividad, felicidades a los pasantes veinte, veintidós, don Víctor Lazo y la señora Juana López de Lazo, que se la vivió en la Basílica Menor de San Francisco, este pasado cuatro. Y después de aquí se van a una fiesta, me imagino, ¿no? Sí, se fueron al local. Una recepción social. Don Vico, sí, a su fiesta. Don Vico. Don Vico, así, ahí fue su fiesta. Claro, obviamente, imagino que han ido a guardar las joyas para después divertirse. Claro, no olvídate. Porque no creo que se expongan con tanta joyería. No es de andar ahí caminando por la calle con tanta joya, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Este se vivió el pasado fin de semana, ha sido una actividad muy bonita de nuestros hermanos carniceros. Saludos a don Justo Soria, que lo ve, a usted también. Ah, sí, un saludo a don Justo, entonces. A don Justo carnicero. Qué bien. Allá por estas zonas populares, así. Vaya el cordial saludo a todos nuestros hermanos carniceros. Bueno, esto es lo que pasó y lo que va a pasar, tenemos otra noticia también, queridos amigos, en Argentina, vamos a cambiar la noticia, en Argentina, nuestros hermanos bolivianos este fin de semana nuevamente van a hacer historia con nuestro folclore boliviano. Qué bien, qué bueno. Esta es la versión número catorce, sin embargo, la festividad en honor a la Virgen de Copacabana, porque es en honor a ellas lo que bailan, se viene realizando más de cincuenta años en la zona de Charrúa. Así es. Pero hace catorce años ellos ingresan a la avenida Mayo para demostrar nuestro nuestra cultura, nuestro folclore a devoción de la Virgen de Copacabana. Este viernes, este sábado más bien dicho, mañana ocho y el día domingo nueve son sus actividades. Mañana estarán en esta gran festividad en honor a la Virgen de Copacabana, más de treinta fraternidades las que van a participar dentro de esta festividad y va a darse inicio en la avenida nueve de julio para luego ingresar a la avenida Diagonal Norte, Plaza Mayo y Avenida Mayo. Ahí es donde culminará esta gran fastuosa entrada en honor a la Virgen de Copacabana por los residentes bolivianos. Lo había dicho, es la versión número catorce. Permitime, tengo que hacer un reclamo público a mi a mi compañero, querido amigo Guillermo Mamani, nuestro compañero de lucha, de batalla, deberíamos informarnos esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, descuidado, ¿no? Y él es de charrúa, no puedo creer. O lo llamas, che, llámalo al Guillermo ahorita. Públicamente nos vamos a quejar y le vamos a decir, oye, Guillermo, ¿qué ha pasado contigo? ¿No? A ver si está en condiciones de hacer un Zoom o si podemos por lo menos hacer un contacto telefónico. Aquí en público le vamos a reclamar, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que habiendo semejante fiesta, él no nos haya informado y tengas que ser tú, Lidia, la que la que cubras a al amigo vecino de charrúa, imagínate. Además, esta es la zona de charrúa, esta es la iglesia, en el barrio charrúa, donde el padrecito bendice a todos los preces, a los organizadores, porque el primer día se baila en lo que es la avenida Mayo y el segundo día vendrían a ser en la en el barrio de los bolivianos, que es en charrúa, donde se realiza la misa en honor a la Virgen de Copacabana, para luego nuevamente ingresar con los trajes, cada una de las fraternidades. Esto va a ocurrir el día domingo, lo había dicho, son alrededor de 30 fraternidades las que participarán este fin de semana a devoción de la mamita de Copacabana. Tuve el honor de participar en tres oportunidades como conductora dentro de esta gran entrada folclórica, realmente es una emoción única, gringo, porque ahí fácilmente ves un anticucho, unas empanadas, la gente que te reconoce, el amor que tienen a su patria, y lo difícil que es ingresar con los músicos y con los trajes en frontera, en la quiaca, es todo un trámite la que se realiza, así que vaya ese saludo por el gran esfuerzo que hacen nuestros hermanos residentes bolivianos allá en charrúa. Ahí está, este es el barrio charrúa, las bandas bolivianas que van, algunas que han nacido también allá, y bandas bolivianas argentinas allá que se han quedado, pero nos han dicho que hay muchas bandas de músicas que ya, ya prácticamente están llegando a Buenos Aires hoy, y mañana se realizará la gran entrada en la avenida Mayo. Qué lindo, qué maravilla, realmente es muy emotivo, ¿no? Estar participando en esto, me imagino para los danzarines debe ser algo fantástico, y sin duda ir a pararse allá a ver esto es muy fuerte, ¿no? Sobre todo para aquellos bolivianos que viven hace tantísimos años allá, y bueno, pues tienen la oportunidad de reencontrarse con estas raíces, ¿no? Que en muchos casos ya son hijos de bolivianos, o nietos de bolivianos, y nietas de bolivianos, ¿no? Sí, sí, que ya, y ellos dicen, me encanta porque nosotros nacimos acá, pero estamos nuevamente cultivando las raíces de nuestros padres, continuando con esta, con las danzas bolivianas, y mucha gente que, incluso los que no son bolivianos, argentinos participan dentro de esta festividad, así que es por eso desde la integración de, la festividad de la integración boliviana en Buenos Aires, Argentina. Qué lindo, una belleza, realmente. Este fin de semana, entonces. Sí, este sábado en la avenida Mayo, y el día domingo en la zona de los bolivianos, en el barrio de los bolivianos, que es el barrio Charrúa. Seguro que sí. Bueno, es en cuanto a lo que se va a vivir este fin de semana, ahora, nuevamente en nuestro país, porque las comunidades también están de fiesta, las diferentes festividades continúan, no para, no para, así que este fin de semana se va a vivir la festividad de la Virgen del Rosario en la población de Ajellata, Grande, Provincia, Omasuyos, a orillas del lago Titicaca. Estas son las imágenes con la participación de cuatro morenadas. La poderosa morenada plana mayor de Ajellata Grande, nacientes del Iliampu, de Cocani, Ajellata. Así se llama una de las morenadas. La segunda será la fraternidad morenada Central Rosario Comunidad Corilaya. La tercera morenada, estrellas de Ajellata, Ajellata, y la morenada, fanáticos de Chijilaya. Son cuatro morenadas las que van a participar dentro de la festividad de la Virgen del Rosario, allá en la población de Ajellata, que está ubicada en la provincia Omasuyos. Esto es, esto es ¿cuándo, mañana? Este fin de semana, sábado y domingo. Ah, sábado y domingo. Sí, este sábado la entrada y el domingo la diana foliclónica, ¿no? Buenísimo. Hoy es Rosario, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí, estamos, desde el pasado fin de semana se está viviendo la festividad de la Virgen del Rosario. El pasado fin de semana fue Sica Sica, este fin de semana continúan. Es de acuerdo a la fecha. Mira el show que hacen los de la banda, tremendo. Demostración de la banda que hacen el deleite del público. ¿Qué? ¿Cómo no? En las poblaciones no es tanto. Mira eso, mira eso. No tanto ocurre en la ciudad, pero en las poblaciones, las bandas prácticamente hacen todo tipo de coreografías, porque son parte también de los jurados calificadores, porque eligen tanto a la fraternidad ganadora como a la banda ganadora también. Ah, mira. Con razón. Eso es lo que, mire. Mira, mira. Ah, con el saco. Con la tuba, mira. Con la tuba del toro, mira. Mira eso, mira eso, mira. Ahí lo agarró. Uy. No, mira, mira. Pero son unos artistas. Pero claro. Ay, cojón, los está challando. Mira con el bombo. Ah, no, mirate. Esto es espectacular. Esto, ¿dónde, dónde dan esto? Esto es una demostración en cuanto al ingreso al palco. ¿Qué tal ese niño? Ah, no te puedo creer. Y recién ingresan con la morenada. Qué bárbaro. Impresionante. Vaya, el saludo a todos nuestros hermanos músicos que hacen un esfuerzo tremendo para estar en diferentes festividades. Desde muy tempranas de la hora salen a la diana, al alba y hasta extremas horas de la noche también están junto a los prestes en las veladas. Así que es el deleite también del público. Porque sin banda no hay fiesta. No, pues, olvídate, olvídate. Pero mira que las bandas, además de ahora aportarte la música, te llevan ese show, ¿no? Ese espectáculo. Y los garzones también. Mira quiénes son ellos. Los garzones ingresan también con ellos. Bailando. Sí, bailando con todo lo que han preparado para los prestes o los pasantes. Y ahí están las damitas, los varones, los morenos, barrilitos, que hacen también la demostración en el palco, en las diferentes provincias. Mira nada más, mira nada más. ¿Usted se subiría al bombo, gringo? No, olvídate, no aguante el bombo para empezar. O sea, ni loco me subiría. No, crea. No, olvídate. Acabo. Cholita, se han subido diferentes personajes al bombo en cuanto a los músicos, obviamente. Tienes que estar en estado atlético. Mira los de abajo, no, pero les rompo su hombro a los cuatro. Y otro bombo más está ahí, está tocando el bombo. ¿Dónde? Está tocando el bombo encima del otro bombo. Mira nada más. Ahí está la banda Proyección Murillo de Alfonso Zavala. Qué bueno. ¿Alfonso Zavala es el director de la banda? Fue el fundador y creador y gran compositor. Falleció hace muchos años atrás. Ya. Un gran compositor afro boliviano que ha dejado huellas en cuanto a composiciones de la morenada. Claro, Zavala pues obviamente, ¿no? Zavala es un apellido bien. Y mire esos recuerdos que les dan a los pasantes, desde gorilas, muñecos, plaquetas. Así es la moda ya ahora. ¿Y qué es ese gorila? No entiendo. ¿Cuál es la idea? Es parte de los recuerdos que dan los familiares, pueden ser los compadres, porque están pasando la fiesta. Mira, y ahí vienen los garzones. Los garzones detrás de los pasantes. Bailando y van sirviendo ahí los... ¿Y qué son esas? ¿Unas piñas o qué serían? Piñas, piñas, piñas. Mira nada más. Ahí están las figuras que realizan los hermanos garzones, que son parte también de la fiesta fundamental. Y luego ya, después de ellos, ya la tropa de mujeres también de varones y ya culminando con la banda. Eso es lo que se vive. Buenísimo. Ahí está. A ver, este es Alfonso Zavala. Se lo presento. A ver, lo escuchemos un poquito. Alfonso Zavala, valga la redundancia, hemos mencionado su nombre, es uno de los grandes compositores que ha dejado huellas dentro de las morenadas. Un hermanofro boliviano que ha fundado una de las mejores bandas paseñas, la banda paseñísima Proyección Murillo de Alfonso Zavala. Y bueno, ha dejado composiciones que ha hecho el deleite del público y ha sido éxito en morenadas, no solamente en bandas, sino también en grupos foliclóricos. ¿Era ha fallecido? Ha fallecido, ha fallecido. Debe ser ya 10, un poquito más, 10, 11 años de su fallecimiento. Mira. Y bueno, pero ha dejado sus composiciones. Su huella sigue vigente. Sus composiciones continúan. Mucha gente lo cree. Y esta es su banda, la banda paseñísima Proyección Murillo. Mira nada más. Qué impresionante. Interesante. Bueno, hablando de las festividades, mañana también se va a vivir la festividad de la ciudad industrial de Biacha, en honor a la Virgen del Rosario, mi querido Grillo. La semana pasada fue la pre-entrada, me acuerdo. La pre-entrada, que ha sido la promesa. ¿Qué fue esto? ¿Esta fue la pre-entrada? Sí, esto fue. Y bueno, los prestes siempre están con los cargamentos y también la Murillo está en Biacha. ¿Dónde no está la Murillo? La Murillo, le cuento que también se fue a Argentina. Con tu cariño, la Proyección Murillo para todos la hinchada. Saludos, Miqui León, de Marta de Barra, Proyección Murillo. Ahí está. Ahí está, mira. La Murillo siempre está en diferentes festividades, una de las... y bueno, ahí están los familiares de Alfonso también. Hola, queridos amigos, un saludito muy cordial de parte de la banda Proyección Murillo de Alfonso Sabana, la original en sus 25 años. Y un saludito también para mi amigo aquí, Miqui León. Ahí está, los saludos de la gente. Y bueno, los prestes que han bailado el aro-aro respectivo, esto es en la ciudad industrial de Biacha. ¿Ellos son los pasantes? Los prestes de este año. Los prestes. Sí, los prestes. Hay un preste de toda la festividad y cada fraternidad tiene un pasante o un cuerpo de pasantes, que pueden ser cuatro parejas, dos parejas, a veces solo uno. Correcto. Entonces mañana se va a vivir la gran entrada folclórica en la ciudad industrial de Biacha, más de 40 fraternidades las que van a participar. Fuerte, grande. Sí, y una de las festividades que se ha declarado en Biacha, Patrimonio Cultural de Biacha. Así que felicidades a todos nuestros hermanos viacheños. Uta, poca, chasca, caballos, así le dicen de cariño. Lo habíamos dicho la anterior semana. Se están preparando con todo, ahí está. Y también se va a vivir la festividad de... Mira, mira, ahí está el grupo musical. Los grupos musicales. Se mandan la parte con los grupos en los eventos. Ahí están los colores característicos de Biacha, el rojo y el negro. Ahí está, y bueno, las distintas fraternidades, los grupos folclóricos que llegan a Biacha. Grupo Aira, mira, Grupo Aira, ¿no? Sí, Grupo Aira, que últimamente ha estado con mucho éxito. Las fraternidades son muy solicitadas por las morenadas. Me alegro mucho, hacen un lindo trabajo, hacen ellos, ¿no? No sé si siguen cantando, hacían muy vocal, ¿no? Todo vocal, así. Sí, ahora están con morenadas, le cuento. Y mira aquí las señoritas que están bailando y cantando. Exacto, son parte, parte de cada fiesta. Bueno, y bueno, también se debe vivir este fin de semana la preentrada de Villadera en honor al señor de los milagros. ¿Villadela? En Villadela, en Villadela. Y este viernes, hoy, le cuento gringo, se va a vivir también la elección de lo que será de la nushta universitaria. Vamos a irnos con ello, por favor. La universidad se está preparando, la entrada universitaria en la Ciudad de La Paz se está preparando con todo. ¿Cuándo es la entrada? La entrada vendría a ser el 22 de octubre. Ah, ya no más. Sí, ya no más. ¿En dos semanas? Sí, la entrada. Sí, si me confirma, por favor, es lo que me han puesto en cuanto a los datos. Y hoy viernes es la elección de la nushta universitaria de la entrada a la Universidad María Mayor de San Andrés. Ahí está. Así cada año se ingresa junto a nuestros hermanos universitarios. Esta es la tercera, a las 16 horas se va a realizar, son 58 fraternidades y 58 representantes para elección de la nushta universitaria. Van a, 58 señoritas van a candidatear para ser la nushta. Para ser la nushta. ¿Dónde se va a realizar esto? En el Teatro al Aire Libre. Ah, bien. Teatro al Aire Libre. Esto va a darse inicio a partir de las 4 de la tarde. Hoy viernes, para luego y al 22 de octubre realizarse la gran entrada universitaria aquí en la Ciudad de La Paz, que también será el deleite del público. Buenísimo. Es en cuanto a la información cultural y fue el peorica, mi querido gringo. Qué manera de ver actividades, ¿no? Impresionante, ¿no? No se detiene esto, ¿no? No se detiene. Es realmente impresionante. Así que hoy en el Teatro al Aire Libre, ¿cómo es el tema? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Es libre? No, es entrada libre. O sea, cualquiera que quiera ir a ver. Ingrese y apoyar a la nushta o a la facultad va a estar ahí. Van a ir a hacer su barro, obviamente, las carreras, ¿no? Porque son por carreras, ¿no? Por carreras, por carreras. Cada facultad tiene diferentes carreras y estas eligen una danza, ¿no? Así que desde morenadas, salaica, porales, chacarera, tobas, entre otros ritmos. ¿Pueden haber varias morenadas, por ejemplo? ¿O tiene que haber solo una? No, hay varias morenadas. Ah, ya. Por ejemplo, está la de derecho, la de odontología, entre otras morenadas. Hay varias. ¿Y cada carrera presenta una danza solamente? Sí. ¿O puede, arquitectura, digamos, puede presentar dos danzas? No, una danza. ¿Una sola? Por carrera, una danza, por facultad, varias carreras, ¿no? Y son varias danzas. Está la danza afro-boliviana. ¡Qué lindo! Y, bueno, ahí vamos a encontrar una diversidad de danzas, hasta danzas autóctonas que están dentro de lo que es la investigación, el rescate dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, vamos a tener tiempo para hablar seguramente la próxima semana y la subsiguiente de la entrada folclórica universitaria, ¿no? Vamos a estar dando más detalles. Y que tiene mucha convocatoria, ¿no? De la juventud en pleno, principalmente. Sí, sí. Ahora, lo que me han comentado también en cada carrera de las fraternidades, que no solamente pueden ser, digamos, de la carrera los que van a bailar. Si es que yo soy de comunicación, puedo ir a derecho a bailar, no hay problema. Ah, se puede hacer refuerzos, digamos. Sí, se puede hacer. Puedes ir a reforzar a otro. De repente quiero entrar en mi carrera en la mañana y en la tarde entro con otra danza también. ¿Puedes? Puedo dobletear. Ah, amigo. Pero claro, tienes que tener resistencia, ¿no? Exacto. En mi caso ya no. Antes sí lo hacía. ¿Sí? ¿Dos? ¿Hace que va a bailar dos? ¿En serio? ¿Pero qué danza? Morenada. Claro. Morenada y Cullaguada. Claro. Las dos. Me entré con Morenada y luego pasé a hacer Cullaguada. Claro. Pero quiero verlo a uno que baila todas en la mañana. Quiero verlo caminando en la tarde. Solo caminando nomás. No bailando. Respeto a las bandas de música. Las bandas de música así dobletean los trayectos. Eso también ocurre en Uruguay. Hasta tres veces ingresen en las entradas. Qué tremendo. Hay que tener unos pulmones, pero súper poderosos, ¿no? Mi respeto es para ellos. Sí, sin duda. Seguramente la próxima entrada vamos a hablar del recorrido que va a ser la entrada folclórica universitaria. Sí, que es una linda fiesta que se va a efectivizar, decíamos, el 22 de octubre. El 22 de octubre se va a hacer la entrada. Ahí está. Y estaremos hablando de los detalles, la cantidad de conjuntos y especialidades que van a ingresar para lo que será esta versión 2022 de la entrada universitaria. Y el viernes que viene nos contarás quién fue finalmente electa como Ñusta, ¿no? Sí, la tendremos en la reina. ¿Van a ser la cobertura hoy día? Sí, vamos a estar ahí. Bien, buenísimo. Bueno, Lidia, que tengas un folclórico y divertido fin de semana. Invitanos a tu programa a ver qué vas a hacer este sábado. Este fin de semana, el sábado a las 8 de la noche, los espero porque estaremos haciendo un homenaje al Día de la Mujer Boliviana. Hablaremos junto a Baby Ponte, que es una gran cantante boliviana, estará con nosotros. Estaremos con el ballet Adaf Bolivia. Estaremos con la Academia de Modelaje Remedios Loza. Hablaremos de este día tan especial y mucho más. Este sábado los espero a partir de las 8 de la noche, su programa Fiesta Mayor. Y hoy los esperamos en el programa Fiesta Mayor Radio por Avia y a la radio a partir de las 3 de la tarde. Buenísimo, hecha la invitación. Me olvidé, ¿cómo te fue con Nena Ceballos? ¿Le hiciste cantar ese balón de los trabalenguas o no? Bueno, en el programa no cantó, pero sí cantó Malpaso. El trabalenguas no, los guardamos para el teatro, pero sí cantó Malpaso, dedicado a todos los que dan los malpasos. Qué bueno, excelente Lidia. Bueno, gracias. Qué placer. Que tengas un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Con mucha audiencia en el programa, que te vaya muy bien. En la radio, por supuesto, pueden seguirla también, está allá todos los días, ¿no? Todos los días. Todos los días, de 3 a 4 de la tarde. Ahí está, buenísimo, ahí enganchados en la sintonía de Radio Avia y Ala. 10.53, faltan 6 minutos y algunos segundos para que sean las 11.